Bajo acusaciones de malversación de recursos, la Comisión de Vigilancia a la Auditoría Superior del Estado de la Cámara de Diputados promoverá en enero entrante una demanda de juicio político en contra del exgobernador Gavino Cue Montiagudo. El petista Juan Bautista Olivera Guadalupe, integrante de aquella comisión, reveló que solamente en la cuenta pública 2016, la 63 legislatura ha encontrado presuntos desvíos que podrían llegar a los 2.200 millones de pesos, entre 80 y 200 millones de pesos por irregularidades en el sector salud y 2.000 millones de pesos en el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca. Este monto podría incrementarse conforme se avance en la revisión a los reportes financieros dejados por la pasada administración. Ya tenemos, 2016 ya nos fue entregado a nosotros, 2015 debió haber sido a la legislatura anterior, hay faltantes de comprobación, eso ya es un avance que tenemos y dinero que no aparece en que se gastaron, entonces yo sí creo que va a haber problemas con los funcionarios de la administración anterior, pero no quisiera adelantar datos a que no tengamos las exactitudes, de los montos y los lugares donde se falta. Dentro de salud, por ejemplo, hay un desfalco muy grande en el... ¿De cuánto? No, no te puedo decir, pero ahí hay, no, porque se habla más de 90 millones de pesos, se habla, puede llegar hasta 200, o sea, entonces sí está ahí, son temas muy fuertes. Y el otro es en el Instituto Estatal de Educación, también ahí hay problemas de... ahí se habla de 2.000 millones de pesos que no se saben en qué se gastaron. Olivera Guadalupe indicó que este procedimiento será promovido el próximo año, debido a que en el actual periodo ordinario de sesiones, la prioridad es discutir y votar el paquete fiscal en sus revisiones a la cuenta pública 2015. Y la del primer semestre de 2016, la Auditoría Superior del Estado encontró malversaciones por 97 millones de pesos, únicamente en fondos estatales. Lo que pasa es que cuando se hace una auditoría y te hace falta algo, tú tienes que preguntar, o sea, se le hace una observación al que ejerció este recurso para que señale qué obra, o sea, en qué lo gastó y compruebe, tanto físicamente como en documentos, facturas y todo, entonces esto es lo que hace falta, esperemos que se puedan subsanar estos problemas. Es claro, sí, sobre todo al gobernador, a Gavino Cue, que se le puede hacer un juicio político y que ya está caminando en la comisión instructor. ¿Podría que haber establecido ya este tipo de procedimiento? Eso yo creo que puede esperar todavía para enero, porque ahorita ya tenemos una agenda muy cargada en el Congreso y nos quedan solamente dos y una, pero concluye el año, entonces hay que esperar para el otro año lo de Gavino. Con imágenes de Pablo Cruz, informó para MBM Televisión, Álvaro Morales. Gracias.